26 de junio, San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, la vida de Cristo es vida nuestra, según lo que prometiera a sus apóstoles, el día de la última cena. Cualquiera que me ama, observará mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. El cristiano debe, por tanto, vivir según la vida de Cristo, haciendo suyos los sentimientos de Cristo, de manera que pueda exclamar con San Pablo, non vivo ego, vivid vero in me Christus, no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y así, hasta el final de los días que me queden, siempre recomenzando. José María Escrivá de Balaguer, su vida, un hogar luminoso y alegre. José María Escrivá de Balaguer nace en Barbastro, España, el 9 de enero de 1902, segundo de los seis hijos que tuvieron José Escrivá y María Dolores Albás. Sus padres, fervientes católicos, le llevaron a la pila bautismal el día 13 del mismo mes y año, y le transmitieron, en primer lugar, con su vida ejemplar, los fundamentos de la fe y las virtudes cristianas. El amor a la confesión y a la comunión frecuentes, el recurso confiado a la oración, la devoción a la Virgen Santísima, la ayuda a los más necesitados. El Beato José María crece como un niño alegre, despierto y sencillo, travieso, buen estudiante, inteligente y observador. Tenía mucho cariño a su madre y una gran confianza y amistad con su padre, quien le invitaba a que con libertad le abriese el corazón y le contase sus preocupaciones, estando siempre disponible para responder a sus consultas con afecto y prudencia. Muy pronto, el señor comienza a templar su alma en la forja del dolor. Entre 1910 y 1913 mueren sus tres hermanas más pequeñas, y en 1914 la familia experimenta, además, la ruina económica. En 1915, los Escribá se trasladan a Logroño, donde el padre ha encontrado un empleo que le permitirá sostener modestamente a los suyos. En el invierno de 1917-18 tiene lugar un hecho que influirá decisivamente en el futuro de José María Escribá. Durante las Navidades, cae una intensa nevada sobre la ciudad y un día ve en el suelo las huellas heladas de unos pies sobre la nieve, son las pisadas de un religioso carmelita que caminaba descalzo. Entonces, se pregunta, si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecerle algo? De este modo, surge en su alma una inquietud divina. Comencé a abarruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Sin saber aún con precisión que le pide el Señor, decide hacerse sacerdote, porque piensa que de ese modo estará más disponible para cumplir la voluntad divina. Ordenación sacerdotal. Terminado el bachillerato, comienza los estudios eclesiásticos en el Seminario de Logroño y, en 1920, se incorpora al de Saragosa, en cuya universidad pontificia completará su formación previa al sacerdocio. En la capital aragonesa cursa también, por sugerencia de su padre y con permiso de los superiores eclesiásticos, la carrera universitaria de derecho. Su carácter generoso y alegre, su sencillez y serenidad hacen que sea muy querido entre sus compañeros. Su esmero en la vida de piedad, en la disciplina y en el estudio sirve de ejemplo a todos los seminaristas, y en 1922, cuando sólo tenía 20 años, el arzobispo de Saragosa le nombra inspector del seminario. Durante aquel periodo transcurre muchas horas rezando ante el Señor sacramentado, enraizando hondamente su vida interior en la Eucaristía, y acude diariamente a la Basílica del Pilar, para pedir a la Virgen que Dios le muestre que quiere de él. Desde que sentía aquellos barruntos de amor de Dios, afirmaba el 2 de octubre de 1968, dentro de mi poquedad busqué realizar lo que él esperaba de este pobre instrumento. Y, entre aquellas ansias, rezaba, rezaba, rezaba en oración continua. No cesaba de repetir, domine, ut sit. Domine, ut videam. Como el pobrecito del Evangelio, que clama porque Dios lo puede todo. Señor, que vea. Señor, que sea. Y también repetía, lleno de confianza hacia mi Madre del Cielo. Domina, ut sit. Domina, ut videam. La Santísima Virgen siempre me ha ayudado a descubrir los deseos de su Hijo. El 27 de noviembre de 1924 fallece don José Escriba, víctima de un cíncope repentino. El 28 de marzo de 1925, José María es ordenado sacerdote por Monseñor Miguel de los Santos Díaz Gómara, en la iglesia del Seminario de San Carlos de Zaragoza, y dos días después celebra su primera misa solemne en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar. El 31 de ese mismo mes, se traslada a Perdíguera, un pequeño pueblo de campesinos, donde ha sido nombrado regente auxiliar en la parroquia. En abril de 1927, con el beneplácito de su arzobispo, comienza a residir en Madrid para realizar el doctorado en Derecho Civil, que entonces sólo podía obtenerse en la Universidad Central de la capital de España. Aquí, su celo apostólico le pone pronto en contacto con gentes de todos los ambientes de la sociedad, estudiantes, artistas, obreros, intelectuales, sacerdotes. En particular, se entrega sin descanso a los niños, enfermos y pobres de las barriadas periféricas. Al mismo tiempo, sostiene a su madre y hermanos impartiendo clases de materias jurídicas. Son tiempos de grandes estrecheses económicas, vividos por toda la familia con dignidad y buen ánimo. El Señor le bendijo con abundantes gracias de carácter extraordinario que, al encontrar en su alma generosa un terreno fértil, produjeron abundantes frutos de servicio a la Iglesia y a las almas. El Opus Dei. El 2 de octubre de 1928 nace el Opus Dei. El Beato José María está realizando unos días de retiro espiritual, y mientras medita los apuntes de las mociones interiores recibidas de Dios en los últimos años, de repente ve, es el término con que describirá siempre la experiencia fundacional, la misión que el Señor quiere confiarle. Abrir en la Iglesia un nuevo camino vocacional, dirigido a difundir la búsqueda de la santidad y la realización del apostolado mediante la santificación del trabajo ordinario en medio del mundo sin cambiar de Estado. Pocos meses después, el 14 de febrero de 1930, el Señor le hace entender que el Opus Dei debe extenderse también entre las mujeres. Desde este momento, el Beato José María se entrega en cuerpo y alma al cumplimiento de su misión fundacional, promover entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad un compromiso personal de seguimiento de Cristo, de amor al prójimo, de búsqueda de la santidad en la vida cotidiana. No se considera un innovador ni un reformador, pues está convencido de que Jesucristo es la eterna novedad y de que el Espíritu Santo rejuvenece continuamente la Iglesia, a cuyo servicio ha suscitado Dios el Opus Dei. Sabedor de que la tarea que le ha sido encomendada es de carácter sobrenatural, un de los cimientos de su labor en la oración, en la penitencia, en la conciencia gozosa de la filiación divina, en el trabajo infatigable. Comienzan a seguirle personas de todas las condiciones sociales y, en particular, grupos de universitarios, en quienes despierta un afán sincero de servir a sus hermanos los hombres, encendiéndolos en el deseo de poner a Cristo en la entraña de todas las actividades humanas mediante un trabajo santificado, santificante y santificador. Este es el fin que asignará a las iniciativas de los fieles del Opus Dei, elevar así a Dios, con la ayuda de la gracia, cada una de las realidades creadas, para que Cristo reine en todos y en todo, conocer a Jesucristo, hacerlo conocer, llevarlo a todos los sitios. Se comprende así que pudiera exclamar, se han abierto los caminos divinos de la Tierra. Expansión del apostolado, en 1933, promueve una academia universitaria porque entiende que el mundo de la ciencia y de la cultura es un punto neurálgico para la evangelización de la sociedad entera. En 1934 publica, con el título de Consideraciones espirituales, la primera edición de Camino, libro de espiritualidad del que hasta ahora se han difundido más de 4 millones y medio de ejemplares, con 372 ediciones, en 44 lenguas. El Opus Dei está dando sus primeros pasos cuando, en 1936, estalla la Guerra Civil Española. En Madrid arrecía la violencia antirreligiosa, pero don José María, a pesar de los riesgos, se pródiga heroicamente en la oración, en la penitencia y en el apostolado. Es una época de sufrimiento para la Iglesia, pero también son años de crecimiento espiritual y apostólico y de fortalecimiento de la esperanza. En 1939, terminado el conflicto, el fundador del Opus Dei puede dar nuevo impulso a su labor apostólica por toda la geografía peninsular y moviliza especialmente a muchos jóvenes universitarios para que lleven a Cristo a todos los ambientes y descubran la grandeza de su vocación cristiana. Al mismo tiempo se extiende su fama de santidad. Muchos obispos le invitan a predicar cursos de retiro al clero y a los laicos de las organizaciones católicas. Análogas peticiones le llegan de los superiores de diversas órdenes religiosas y él accede siempre. En 1941, mientras se encuentra predicando un curso de retiro a sacerdotes de Lérida, fallece su madre, que tanto había ayudado en los apostolados del Opus Dei. El Señor permite que se desencadenen también duras incomprensiones en torno a su figura. El Beato José María sobrelleva las dificultades con oración y buen humor, consciente de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 TM 3, 12, y recomienda a sus hijos espirituales que, ante las ofensas, se esfuercen en perdonar y olvidar. Callar, rezar, trabajar, sonreír. En 1943, por una nueva gracia fundacional que recibe durante la celebración de la misa, nace, dentro del Opus Dei, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en la que se podrán incardinar los sacerdotes que proceden de los fieles laicos del Opus Dei. La plena pertenencia de fieles laicos y de sacerdotes al Opus Dei, así como la orgánica cooperación de unos y otros en sus apostolados, es un rasgo propio del carisma fundacional, que la Iglesia ha confirmado en 1982, al determinar su definitiva configuración jurídica como prelatura personal. El 25 de junio de 1944 tres ingenieros, entre ellos Álvaro del Portillo, futuro sucesor del fundador en la dirección del Opus Dei, reciben la ordenación sacerdotal. En lo sucesivo, serán casi un millar los laicos del Opus Dei, que el Beato José María llevará al sacerdocio. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, intrínsecamente unida a la prelatura del Opus Dei, desarrolla también, en plena sintonía con los pastores de las iglesias locales, actividades de formación espiritual para sacerdotes diosesanos y candidatos al sacerdocio. Los sacerdotes diosesanos también pueden formar parte de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, manteniendo inalterada su pertenencia al clero de las respectivas diosesis, espíritu romano y universal. Apenas vislumbró el fin de la Guerra Mundial, el Beato José María comienza a preparar el trabajo apostólico en otros países, porque, insistía, quiere Jesús su obra desde el primer momento con entraña universal, católica. En 1946 se traslada a Roma, con el fin de preparar el reconocimiento pontificio del Opus Dei. El 24 de febrero de 1947, Pío XII concede el Decretum Laudis, y el 16 de junio de 1950, la aprobación definitiva. A partir de esta fecha, también pueden ser admitidos como cooperadores del Opus Dei hombres y mujeres no católicos y aún no cristianos, que ayuden con su trabajo, su limosna y su oración a las labores apostólicas. La sede central del Opus Dei queda establecida en Roma, para subrayar de modo aún más tangible la aspiración que informa todo su trabajo. Servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida, en estrecha adhesión a la Cátedra de Pedro y a la jerarquía eclesiástica. En repetidas ocasiones, Pío XII y Juan XII le hacen llegar manifestaciones de afecto y de estima. Pablo VI le escribirá en 1964 definiendo el Opus Dei como expresión viva de la perenne juventud de la Iglesia. También esta etapa de la vida del fundador del Opus Dei se ve caracterizada por todo tipo de pruebas. A la salud afectada por tantos sufrimientos, padeció una grave forma de diabetes durante más de diez años. Hasta 1954, en que se curó milagrosamente, se añaden las estreches económicas y las dificultades relacionadas con la expansión de los apostolados por el mundo entero. Sin embargo, su semblante rebosa siempre alegría, porque la verdadera virtud no es triste y antipática, sino amablemente alegre. Su permanente buen humor es un continuo testimonio de amor incondicional a la voluntad de Dios. El mundo es muy pequeño cuando el amor es grande. El deseo de inundar la tierra con la luz de Cristo le lleva a acoger las llamadas de numerosos obispos que, desde todas las partes del mundo, piden la ayuda de los apostolados del Opus Dei a la evangelización. Surgen proyectos muy variados. Escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales y dispensarios médicos, etc. Estas actividades, un mar sin orillas, como le gusta repetir, fruto de la iniciativa de cristianos corrientes que desean atender, con mentalidad laical y sentido profesional, las concretas necesidades de un determinado lugar, están abiertas a personas de todas las razas, religiones y condiciones sociales, porque su clara identidad cristiana se compagina siempre con un profundo respeto a la libertad de las conciencias. En cuanto Juan XXIII anuncia la convocatoria de un concilio ecuménico, comienza a rezar y hacer rezar por el feliz éxito de esa gran iniciativa que es el concilio ecuménico Vaticano II, como escribe en una carta de 1962. En aquellas sesiones, el magisterio solemne confirmará aspectos fundamentales del espíritu del Opus Dei, la llamada universal a la santidad, el trabajo profesional como medio de santidad y apostolado, el valor y los límites legítimos de la libertad del cristiano en las cuestiones temporales, la Santa Misa como centro y raíz de la vida interior, etc. El Beato José María se encuentra con numerosos padres conciliares y peritos, que ven en él un auténtico precursor de muchas de las líneas maestras del Vaticano II. Profundamente identificado con la doctrina conciliar, promueve diligentemente su puesta en práctica a través de las actividades formativas del Opus Dei en todo el mundo. Santidad en medio del mundo, de lejos, allá, en el horizonte, el cielo se junta con la tierra. Pero no olvides que donde te ves la tierra y el cielo se juntan es en tu corazón de hijo de Dios. La predicación del Beato José María subraya constantemente la primacía de la vida interior sobre la actividad organizativa. Estas crisis mundiales son crisis de santos, escribió en camino, y la santidad requiere siempre esa compenetración de oración, trabajo y apostolado que denomina unidad de vida y de la que su propia conducta constituye el mejor testimonio. Estaba profundamente convencido de que para alcanzar la santidad en el trabajo cotidiano, es preciso esforzarse para ser alma de oración, alma de profunda vida interior. Cuando se vive de este modo, todo es oración, todo puede y debe llevarnos a Dios, alimentando ese trato continuo con él, de la mañana a la noche. Todo trabajo puede ser oración, y todo trabajo, que es oración, es apostolado. La raíz de la prodigiosa fecundidad de su ministerio se encuentra precisamente en la ardiente vida interior que hace del Beato José María un contemplativo en medio del mundo. Una vida interior alimentada por la oración y los sacramentos, que se manifiesta en el amor apasionado a la Eucaristía, en la profundidad con que vive la misa como el centro y la raíz de su propia vida, en la tierna devoción a la Virgen María, a San José y a los ángeles custodios, en la fidelidad a la Iglesia y al Papa. El encuentro definitivo con la Santísima Trinidad en los últimos años de su vida, el fundador del Opus Dei emprende viajes de catequesis por numerosos países de Europa y de América Latina. En todas partes, mantiene numerosas reuniones de formación, sencillas y familiares, aun cuando con frecuencia asisten miles de personas para escucharlo, en las que habla de Dios, de los sacramentos, de las devociones cristianas, de la santificación del trabajo, de amor a la Iglesia y al Papa. El 28 de marzo de 1975 celebra el Jubileo Sacerdotal. Aquel día su oración es como una síntesis de toda su vida, a la vuelta de 50 años, estoy como un niño que balbucea, estoy comenzando, recomenzando, en mi lucha interior de cada jornada. Y así, hasta el final de los días que me queden, siempre recomenzando. El 26 de junio de 1975, a mediodía, el Beato José María muere en su habitación de trabajo, a consecuencia de un paro cardíaco, a los pies de un cuadro de la Santísima Virgen a la que dirige su última mirada. En ese momento, el Opus Dei se encuentra presente en los cinco continentes, con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades. Las obras de espiritualidad de Monseñor Escrivá de Balaguer, Camino, Santo Rosario, conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, la Iglesia, Nuestra Madre, Vía Crucis, Surco, Forja, se han difundido en millones de ejemplares. Después de su fallecimiento, un gran número de fieles pide al Papa que se abra su causa de canonización. El 17 de mayo de 1992, en Roma, S.S. Juan Pablo II eleva a José María Escrivá a los altares, en una multitudinaria ceremonia de beatificación. El 21 de septiembre de 2001, la Congregación Ordinaria de Cardenales y Obispos miembros de la Congregación para las Causas de los Santos, confirma unánimemente el carácter milagroso de una curación y su atribución al Beato José María. La lectura del relativo decreto sobre el milagro ante el romano pontífice, tiene lugar el 20 de diciembre. El 26 de febrero de 2002, Juan Pablo II preside el consistorio ordinario público de Cardenales y, oídos los Cardenales, arzobispos y obispos presentes, establece que la ceremonia de canonización del Beato José María Escrivá se celebre el 6 de octubre de 2002.